muy buenas a todos hoy vamos a hablar un nuevo juego para pc llamado golden rush y bueno estamos aquí en la pantalla de inicio bueno ya he echado una partidilla para ver con un poquillo como era y como vemos se pone automáticamente en cola aquí ya nada más entrar no vemos aquí los mapas vale a ver si yo le want to sing up for a battle without complete set options ok me dice que no tengo pociones podemos aquí comprar vale pues eso compramos aquí de éstas y las vamos a equipar doble clic y las equipamos esto es la tienda podemos comprar estos objetos necesitar ellos serían estos dos por el momento pues han caído o sea los que han salido la primera vez que entrado han salido aquí unos pero demasiado caros pero una humedad ahora como ya hago ya una partida pues he sacado un poquillo economía y he podido comprar algo pero bueno lo mínimo y bueno que lo dicho el play card dental vale tenemos ahí también para seleccionar el mapa tenemos ley rogar de los giros para ganar aquí tenemos que darse 30 mil de oro y en esto de aquí tú y último es muy difícil to play estos hechos vale recolectar 12 cofres creo que son los dos sí mismo mapa simplemente es eso lo que cambia es el forma de la victoria no posee 30 mil de oro o 12 cofres es mejor 30 mil de otros cofres es un poco tal vale aquí vemos que todavía faltan la mitad de los usuarios y están viniendo y se están tirando de repente se han llenado así que comenzamos aquí en 8 segundos vale y vamos a probar a ver qué tal nos va ahí tenemos que ha tenido giros ganando bueno yo tengo una arquera me ha dado el giro entre tres al principio un mago arquero un bárbaro y he elegido la crítica esta al principio vale y empezamos ya para volverlo simplemente botón derecho y cuando queramos usar una habilidad presionamos la habilidad aquí a la izquierda y botón izquierdo del ratón por lo que te esté los que más pegan son los magos dan pal pelo increíblemente y bueno lo que hay que hacer también es subir de nivel para matarlos después más fácilmente vemos que parece que no pero bajan la vida bastante se nos cura un poco pero bueno no podemos ir de golpe no nos dan pal pelo y ir a las pocas y recoger aquí en la economía que nos van tirando por el suelo y vemos cómo va la cosa nosotros nos hemos dividido hemos ido uno para cada lado aunque bueno nunca se me ocurrió gankear ya nada más empezar ir directamente a por uno de estos los la turnera tower tenemos el color nosotros somos los amarillos este en principio ya va a estar muerto vamos a coger esto por aquí por ejemplo la habilidad la habilidad no se quite mucho y la recarga bastante grande pero es mejor que los golpes normales son también bastante lentos ellos la hemos tirado cargado y vamos a ver a dónde quieren ir podemos ir a por esto de aquí vamos a seguir los estos nuestros team los amarillos vale vamos a ser todos juntos a ver qué hay por aquí mira no tenemos muchas conozco la hay que ir con cuidado y vamos a ir con todos enemigos hasta la habilidad y la de esta es una trampa por el momento no la tengo vamos a ver si está teniendo este grano de aquí y por esta hora van a ir hacia dónde querrán y ahora podemos ir hacia este otro lado de aquí a ver si van y tampoco estoy viendo yo aquí mucho a los a los enemigos no sé dónde andarán metidos igual son todos nuevos también ah y los están cogiendo mirenla ahí está vamos a centrarnos uno fuera eso es vamos a este otro fuera y ya solamente se nos cae aquí el arquerito que se tira cargando leche y ahora ahí tenemos la curación he cogido el todo también quería haber dejado a los demás vamos a un 7 pero no solo ha querido llevar el todo por aquí cogemos esto y vamos a ver aquí podemos seleccionar hacia dónde queremos transportarnos para que vamos aquí y nos vienes por aquí y llegamos aquí con un enemigo 2 y me va a escapar me va a escapar me va a escapar 1 venga todo depende de tal eso es como hemos visto he usado a tiempo la habilidad de curación y me ha safado por eso nada la B es para volver a la base y aquí en la base ya nos curamos bien vemos que han renacido aquí los bichejos esto también se nos está en el mana y vamos a ver si matamos alguno estamos en nivel 4 y aquí podemos ver vamos a ver economía 4200 vamos de últimos pues no vamos tan mal yo no creo que vamos tan mal como para ir de últimos sin embargo pues eso vamos aquí como el culete lo vaya pegando y también estaría bien robar ahí un tal robar una torrecita del enemigo para conseguir economía más rápido vale vamos a ver hacia donde quieren ir estos ahora lo he dicho seguimos de últimos te he matado a dos no he muerto ninguna vez no sé por qué no dan mucha economía por matarnos aquí hay un montón de oro retirado hay que recogerlo no seáis gañanos vamos de últimos con pan encima andar dejando el oro por ahí sembrado vamos a ver el origen hacia aquí pues vamos a ver si conquistamos aquí la torrecita esta contra daña ataca ataca sal de ahí aquí dispara la torre como vemos y por culpa de eso vale usa la dos para curarte como corre el cabrón corre más que mío va a capao vale vamos a ver cómo vamos ahora 4900 bastante alejados del resto vale vamos a ver si conseguimos vale podemos ver aquí la torreta a ver hacia dónde nos lleva quería venir hacia aquí vamos a ver más enemigos pero bueno estos ya son más complicados también de matar no sé si dará de sí vamos a ver una poción dales duro dales eso es no puedo usar también la habilidad si no me viene el que está abajo vale ahí se ha cargado a uno perfecto y ahora solamente me está pegando uno aquí la habilidad perfecto y ahí viene alguien parece ser nada más es un aliado menos mal estaba preocupado bien nivel 6 enemigo por aquí bien el cofrecito perfecto ya lo ha cogido él y también vamos a hacer el aquí abajo vamos a ver cómo va la cosa un aliado muerto vale intenta cogernos la torre yo creo que aunque vaya ese ya debería de dar vale de hecho se lo ha cargado ah no la torre se lo ha cargado vale eso es 33 de economía y un poquillo más de nivel 6 que es importante asusto me acabo de dar siempre me asusta la monota es esto vale pero ahí bien vamos a ver vale seguir juntos ir atacando por ahí estamos a nivel 7 los enemigos vale ya no estamos de últimos vale hemos subido un puesto pero bueno vale fuera quedad los pequeñajos y subimos y subimos otro nivel 7 bien y aquí hay algo para recoger como estamos bien pues si no lo queréis vosotros pues lo llevo yo vale fuera tú y vamos a venir sí vente 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 vamos a recoger esto ayúdame imbécil menos mal eso es tenemos dos torres eso es lo que yo quería algo útil y defiende la torrecita esta secundaria no no te pires defiende la torre secundaria nada vienen ya muy lentos nada ya nos han robado no ha durado nada estaba muy listo vamos a ir recogiendo por aquí esto no la principal no yo te decía la secundaria que la defendí vale podemos estar atacando por aquí vienen por abajo ahí están vemos que hay varios enemigos ahí el azul total vamos a ver tenemos ahí para pegarle a puta eso es bien a otro fuera perfecto y con toda la vida está arriesgaría yo a venir por aquí usar una decoración venga aguántale eso es este es mío ahora esta torrecita es mía es mía vale pero con que defienda uno ya está no hace falta que defendamos todos el resto irá por hacer otras cosas vamos aquí vamos a la poción no sal de ahí sal de ahí sal de ahí corre cagando leches no sabía yo no es una buena idea y nos han robado nuestra torre playa hables de game vale parece que dos han pirado del juego vamos en segunda posición como vemos aquí y tenemos a dos muertos ellos tienen a uno vale como vemos los que nos han capado son los que iban de primeros vale pues eso vamos a recoger aquí la nuestra esta y tenemos que también subir de nivel tengo que ir a farmear un poquillo me estoy quedando muy atrás vemos aquí tal ya tiene un nivel 10 estoy aquí a nivel 3 me ayuda me va a defender huevón es que en serio que he retrasado de otra donde vas tenemos que recuperar nuestra torre y van por aquí es que en serio no se ni están pensando pues en vez de eso lo que podemos hacer también es ir a atacar por aquí otra torre por lo menos seguimos teniendo una aunque me gustaría recuperar la mía pero es imposible si hay que echar un cable tenemos que hay dos enemigos por encima vale eso es tu de tower eh no no hay eso huevones ya tenemos la torre ya cubro yo ahora esto menos mal tenemos ya luego nuestra torrecita como vemos también hemos perdido la otra tocaría vamos a ir para base a curarnos y a ver si vamos atacando eh curate como va la cosa pues eso seguimos de segundos 15.000 ya lo hemos perdido este solamente le faltan 5.000 o los tenemos muertos todo el rato y han ganado vale esto me está atacando por ahí pero bueno en principio esta partida hemos quedado de segundos tampoco ha estado tan mal he matado a 3 muerto 4 veces tal vamos a ir tíos teniendo un 11-0-2 también el personaje que tiene es de mail de tensión no lo he probado aún esto es la primera vez que lo veo y como vemos se arrea bastante bien por lo menos ha golpeado el pelo a todos vale va a ser que hay que ir a por aquí vale ahí viene un montón de enemigos no te metes por ahí o nos van a escapar eso sí podemos aquí limpiar esto de aquí abajo y conseguir un poquillo de nivel pero bueno lo dicho esto en principio ya está este ya solamente le quedan 2.000 de oro y ya ganarían la partida vale vamos a continuar y vemos que están aquí yo creo que se dirigen vale van a ir a por esto venga menearos vamos por detrás y hay algo hay que me ha ralentizado vale una rampita de estas vale y vamos a ir a atacar aquí quizás aquí nunca ha muerto que se ha matado a otro 200 dale ahí pues esta vez se ha muerto y nos han dado ahí bastante oro 455 por matarlo no demasiado venía otro por detrás ni me había fijado bueno no pasa nada no es esta la que había muerto es el no sé qué es la arquera la arquera ya se lleva 14 muertes la cabrona interesante vale casuón bueno igual pues bueno y por lo menos hemos quedado el segundo para hacer la segunda partida que he hecho tampoco está tan mal vemos aquí el objeto lo que nos han dado debe ser 1,7% vale y regresamos venimos a to the shop vale aquí nos da lo que yo mejor que la que ya tengo de hecho casi el doble es mejor así que no sé por qué no la cambio eso es y tú te vienes por aquí vale 1,7% más de defensa y bueno pues nada más ya vimos más o menos de aquí va la cosa ahí se queda nos vemos